Este siniestro se produjo cerca de las 11 de la mañana cuando se llevaba adelante plena tormenta en la ciudad de Rosario. Estamos en la zona de 27 de Febrero y calle Colombia. Fíjense en este gran pozo que es producto de una obra que está llevando adelante la empresa Agua Santa Fecinas. Venía este Fiat Siena color rojo por calle Colombia. No lo vio porque aparentemente las vallas habían caído producto de la tormenta y se llevó puesto literalmente el pozo. Vamos a corrernos para que puedan ver cómo quedó. Así como cayó, quedó. Según nos decían los vecinos, el conductor intentó sacarlo. Claramente no pudo porque este pozo tiene una profundidad cercana al metro 80. Eso nos decían los vecinos que nosotros no lo podemos constatar por la gran cantidad de agua que hay producto de la tormenta. Vamos a cruzarlo para que ustedes puedan ver la magnitud de esto. La parte del vidrio trasero está completamente rota. No sabemos si ya venía así o fue producto del impacto. Lo cierto es que el conductor todavía no regresó. Esto fue a las 11 de la mañana. Fíjense que la rueda de atrás está completamente al aire. No sabemos si hay riesgo de que este auto se pueda caer o no. Pero así quedó. Prometió que iba a regresar para sacarlo con una grúa. Todavía a esta hora pasada, a las 8 de la noche, no lo hizo. Y en estas condiciones está el auto que cayó hoy, recordemos, cerca de las 11 de la mañana. Pero vamos a ver, porque este vallado que vemos acá esta mañana, producto de la tormenta, no estaba. Se cayó y por eso el conductor, según nos decían los vecinos, no lo vio y se llevó delante este pozo que cruza todo el ancho de calle Colombia como lo estamos viendo y perjudica no solamente a conductores y transeúntes, sino también a los propios vecinos. Porque vamos a movernos hasta esta parte. Esta valla que estoy viendo yo, que están los chicos jugando, la tuvieron que colocar o pedir los propios vecinos, porque al no poder cruzar los autos por calle Colombia, subían por la vereda. Giselle, Iván, eso pasaba hasta que los vecinos tuvieron que tomar acción y poner estas vallas porque pasaban por este lugar, por donde estoy caminando yo. Pasaban los autos para cruzar hacia Boulevard 27 de Febrero y acá nos vamos a encontrar con este otro pozo. Estamos viendo, Ro. El tamaño y la profundidad. Primero cuídate porque te veíamos saltando recién dando muestras de destrezas, pero evidentemente es mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver aquí. Es increíble que el dueño no haya aparecido a lo largo de todo el día, pero el peligro que implica, como estás relatando vos y señalando bien, que tuvieron que hacer un cercado provisorio, pero es muy peligroso eso. Muy peligroso. Y esa parte donde está Rocío, ahora parada, está cerquita de la vereda, también es un peligro para el peatón. Claro. Alguien que puede venir desprevenido y termina en el pozo. Es un pozo enorme también, de una dimensión poco vista con respecto al arreglo, ¿no?, de que hay de aguas santafesinas en muchas calles de la ciudad. Nos encontramos con estos corralitos, con las calzadas reducidas por los arreglos, pero este es impresionante lo grande que es. Sí, este pozo no me animo a asaltarlo, les aviso, pero sí, es de grandes proporciones. Incluso acá nos comentaban que se cayó un motociclista, que hoy mismo a la mañana, cerca de las 10 de la mañana, se cayó una chata que pudo salir también por sus propios medios y que también una vecina que iba caminando cayó en este mismo pozo, que obviamente hay muchísima agua por la gran cantidad de lluvia. Giselle Iván, ¿qué es lo que nos decían los vecinos? La problemática, ¿en qué radica esto? Que hay cables de la EPE y también de aguas y que lo que sucede es que se roban los cables o se roban los caños y es por eso que nunca se puede culminar esta obra para poder tapar este pozo que está llegando, como podemos ver, hasta la raíz del árbol también en la parte de la vereda de estos vecinos que están impedidos de poder disfrutar de su propia vereda porque los autos pasan y por eso tuvieron que poner esta valla que estamos mostrando nosotros en este momento. Tenemos testimonios, Rocío, que lograste en el lugar, bueno, con la gente de la zona, ¿te parece que vamos a compartirlos en este momento? Esta aproximadamente, calculo, seis meses fácil está. Nunca estuvo bien señalizado. Fíjate que de noche no hay nada que a vos te indique que de noche pasa algo. Está cerrado desde este lado y de aquel lado no hay ninguna señalización que diga que esto está abierto. Si vos venís de allá, te comes como venís. Hay miles de veces. Acá esta es la primera vez el auto. Pero otras vueltas hubo una moto, una señora que la sacó acá al vecino que se cayó porque quiso cruzar caminando y se cayó acá, fue eso. Ahora no se nota por el agua, pero es terrible la profundidad que tiene esto. Debe ser un metro ochenta fácil que está la profundidad de este pozo. Y esto pasó porque el agua tapó ese agujero. Pero ves que lo come allá donde están las vallas, donde no hay vallas. Porque seguro en el momento que el muchacho se cayó fue porque habrá estado lleno de agua en ese momento. Seguro. Y venía, no vio la señalización y se cayó. ¿A qué edad fue? Tipo diez de la mañana. No, este a las once. Anteriormente otro, una chata a las diez. ¿También se ha terminado así? Sí. ¿En el mismo día? Sí, hoy, hoy. O sea, estaba todo lleno de agua y las señalizaciones con el viento se cayó. Y no la vieron. Y no la vieron. Pero hay un peligro, las motos, todo lo que pasa, salen a todo lo que da y pueden atropellar a cualquiera, cualquiera que está viniendo por la vereda. Hay muchos chicos también jugando. Y el lunes estaban bañándose ahí en la zanja. ¿En el pozo? Hicieron una pileta. Hicieron una pileta. Es un desastre. Un desastre. Suben los autos, quieren pasar por acá. Acá pusimos porque pasaron autos. Entonces, se llevan las vallas. Ese auto se cayó porque las vallas, con el viento, la tormenta, bueno, se cayó. Pero estaba todo señalizado. Vienen dos por tres a señalizar todo. Pero a la noche se llevan las vallas. Se las roban. ¡Gracias!